Como que ya vas a irte, sin despedirte Que fui yo para ti, un chiste Y ay, por ti mentí, por ti juré Hice cosas que nunca pensé En la sociedad ya tú eras mi bebé Que me faltó, aunque te falté Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte mujer Ya no puedo creer, ya no puedo creer Baby no, baby no Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo Ya te amo a tu madre, yo te amo en tu voz Haciéndote así, así, así Perdón Haciendo,éndote así, así, así Gracias por ver el video.